En punto de las 7.30 de esta mañana, un grupo de vecinos de los sauces Villa Santín y Colonias Aledañas cerraron la vialidad del Boulevard Aeropuerto, la vía López Portillo y la entrada y salida de los sauces. Esto con la finalidad de que la autoridad municipal de Toluca, que encabeza Marilena Barrera Tapia, volteara la mirada para atender sus peticiones, principalmente de inseguridad y alumbrado público. Fueron cerca de 50 personas las que, tomadas de las manos y amarrando bufandas y con carteles, denunciaban a Barrera Tapia, diera la cara por la pésima actuación de la administración durante los últimos meses. Cerca de 30 minutos, las vialidades permanecieron cerradas. Los vecinos lamentaron tener que llegar a tales extremos para que la autoridad municipal de Toluca por fin volteara a dar respuesta a sus peticiones. Se está haciendo el compromiso, ya se firmó, para que tengamos seguridad pública permanente en el fraccionamiento, para que se destaquen las patrullas aquí en el fraccionamiento, para que se reparen las luminarias, para que tengamos el acercamiento directo con el ayuntamiento para poderle darle el seguimiento a todo esto y que no se quede pendiente, que no quede pendiente nada y que podamos tener la seguridad de que vamos a trabajar con ellos y que ellos nos van a responder. Ya estuvo suave, ya basta, tenemos 15 años, 15 años de que este fraccionamiento está funcionando y las autoridades simplemente han brillado por su ausencia. Nos dicen que no somos ni pertenecemos ayuntamiento. Bueno, pues entonces, señores, nuestros votos sí les sirven. Yo creo que ya estamos hartos. Durante el bloqueo, arribó el director de gobernación de Toluca, quien intercambió palabras con los vecinos y se comprometió a cumplir el pliego petitorio. Sí, 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 ya ellos ya están decididos a no bloquear nuevamente hasta que no tengamos ya. Vamos a llevar a cabo las revisiones permanentes. Vamos a seguir brindando seguridad como se ha dado últimamente con ellos. Será el próximo miércoles cuando nuevamente los vecinos de la zona y la autoridad municipal se reúnan para darle seguimiento a la minuta de trabajo al que se comprometió el funcionario, en tanto los vecinos esperan que sus peticiones ahora sí tengan solución. Jacob Mesa, Meganoticias.